¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito de Fizz and Grown, ¿no? A mí me apetece jugar muchísimo con el Gialosaurus este Que es el que más me ha gustado de los tres que han metido Y bueno, son tres puntitos, es el más barato, es el más pequeñito Lo único malo es que tenía es que, bueno, cuando lo hicimos crecer en el vídeo anterior Pues que se movía muy torpe, ¿no? Era muy, muy lento Bueno, ya veis que por aquí ya así de pequeño es lento Pues imaginaos de grande, íbamos super a la cámara lenta Y era un coñazo, ¿vale? Así que lo que voy a hacer hoy Es, mira, se me ha puesto ahí lo de chiste Porque he conseguido los puntos estos con lo del L más I, ¿vale? Esto de aquí, L más I, que conseguimos moneditas Y L más U, L más U, crecemos Bueno, el caso es que hoy no quiero crecer Hoy quiero estar así, a nivel 1, como máximo nivel 10 Y dar una vueltecilla, ¿no? Dar una vueltecilla, a ver qué nos puede comer A ver qué podemos comer nosotros A ver por dónde nos movemos Mira, de momento este cangrejo va a morir Ven aquí, amigo Ven aquí, amigo No, pues no ¡Eh! ¡Que me salta! Ahí está ¡Qué guapa está el cangrejo ninja ese, ¿no? Pues lo he dicho Que me voy a estar por aquí un poquito Pues así, ¿no? Sin crecer mucho Sin intención de crecer Y a ver qué tal, ¿no? Vamos a disfrutar un poquito de este bicho Me gusta mucho como nada, ¿no? Y algo que me pregunto Es porque, bueno Ya sabéis que este bicho es un reptil Tiene la habilidad esta de sangre fría Y lo que hace, básicamente Es que nos vamos enfriando La barrita amarilla esa que tenemos ahí De encima del número 1 del nivel Va bajando muy despacito Muy despacito, como veis Y cada vez vamos más lentos Es la cosa, ¿no? Cada vez que estamos más fríos Vamos más lentos Estos peces son de los que metieron nuevos también Que están bastante chulos, ¿eh? Están bastante, bastante chulos Ven aquí, hombre Alguno te voy a pillar ¡A ti! ¡Uf! ¡Dios! Pero sí, sí Cómo me gusta este lagarto, tío Me gusta bastante, ¿eh? Sin duda es mi favorito De los que han metido Ya os digo Me gustan mucho eso Los colores, sobre todo Me gustan Y que sea así, ¿no? Tipo lagartija y eso Aunque, bueno Más que una lagartija Sería una salamandra O algo así, digo yo, ¿no? Pues las lagartijas son rápidas Por tierra, loco Y esto rápido por tierra No es que sea Esto es más rápido por agua, ¿no? Como una salamandra Las cosas ¡Eh! ¿Y ese? ¿Y ese qué, loco? Aquí te tengo ¡Uf! Madre mía Que no lo voy a pillar, ¿eh? No voy a pillar a ninguno Además que me estoy enfriando Cada vez voy como más lento ¡Ay! Ahí está ¡Ah! Se me escapa, tío Me cago en la vida Metemos 6 de daño, ¿eh? Poquita broma Tenemos 87 de vida Que no es poco Para estar a nivel 1 Está muy, muy bien Ven aquí Ahí está Ahí le he pillado Ahí le he pillado Me lo llevo Vamos a llevárnoslo por aquí A la superficie Estaría guay Que lo pudiera sacar entero Del agua, ¿no? Pero claro No va a poder ser Porque eso en cuanto salga Se va a reventar Ahí está Una lástima Bueno, haría hacer ahí Fuera del agua Un grupito de peces Ahí, pescados por mí Está guay Vamos, por favor Sal ¡Ay, mi madre! Que no sale el bicho, ¿eh? Ahí, ahí ¡Ja, ja, ja, ja! A calentarnos aquí En la roca un poquito Mira, luego es que tiene Como un tono azulito Ahí por los lados Muy chulo también, ¿eh? Mira, mira, mira Está muy guapo La verdad que el diseño De este bicho Mira ahora qué rápido Ah, es que vamos por el suelo Es verdad que por el suelo Vamos como más rápido, ¿no? Vamos ahí como sacando Nuestras patitas La verdad que mola, ¿eh? Mola esto De que vayamos así Más rápido por el fondo Puede ser, claro Para luego subir Y esas cosas Entonces que nos damos Una vuelta, ¿no? Mira, mira qué guapo Ahí como se apoya Está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapo Lo que no sé Si a más profundidad Nos enfriaremos antes Tendría sentido, ¿no? Puede ser, no sé yo Si va a estar esto Tan avanzado Mira lo que hay por ahí, loco Cronosaurus de estos El cangrejo este va a morir Así de... De pa' empezar A dormir, loquete Nos lo comemos Tarda en subir de nivel, ¿eh? Porque nos hemos comido ya Que si un par de pescados Que si algún cangrejo también Y... Pues eso, nivel uno, ¿sabes? Poca broma, tú Espero que no me pille El Cronosaurus ese Mira cómo mueven las patitas Vamos, que no me pille El Cronosaurus ni ningún desgraciado ¡Eh! Estos peces no los podemos... Deberíamos poder tragarlos así Sin más, ¿no? Sí, 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 míralo Míralo Ven aquí, hombre A comer A subir a nivel 2, por lo menos Venir a mi boca He dicho, ¿esto qué hace aquí? Nadando boca abajo Para adentro Y vamos a ver si me acerco Esto que tenía que respirar Y tendría que empezar a salir también a... A que me dé el calorcito Aquí en las rocas, ¿eh? Pues estamos ya bastante fríos Y se nota que vamos mucho más lentos Aquí estamos ya calentitos, ¿eh? Que estoy volando ahí Sí, señor Qué guapo, ¿eh? Lignatosaurus Este no sé cómo se llama Ya se me ha olvidado Lo siento Voy a meterme por aquí un poquito Y aquí lo que digo Esta zona es muy buena Para que metan cocodrilos también, tío Aquí que pusieran algunas... Palmeritas así Algunos arbustos Tipo... Pues eso Un río de la jungla O algo así, ¿sabes? Estaría guay Y unos cocodrilitos aquí Unos caimanes O algo de eso Estaría muy bien Eh, mira, tíosaurios Mejor no nos acercamos, ¿no? Tenemos 93 de vida Seguramente nos revienten, sí Seguramente nos hagan tras, tras, por detrás A ver el pez este A ver el pez este Corre Corre, pero ¿ves a pillarle? Madre mía Madre mía Pues no soy recto Fuera del agua Imposible pillar nada, ¿eh? Aquí, por aquí, por los fondos ¿Y qué puedo pillar por aquí por los fondos, tío? O cangrejos Lo único que vamos a pillar así por los fondos Pero bueno Echaremos un vistazo Me gustaría llegar a O al coliseo este, ¿no? O algún sitio interesante Mira el cronosaurus Maldito desgraciado Tiene que haber más, ¿eh? Mira ahí, de hecho están ahí los dos Tiburón, ballena por ahí Vamos a bajar aquí a la roca esta A asomarnos Eh, que la traspaso, loco Y por aquí no está el nuevo megalodon este Que tampoco me acuerdo nunca de cómo se llama No lo veo Pero seguro que está, ¿eh? Seguro, seguro que está, chavales A bajar un poquito más Posiblemente me muera de oxígeno, ¿no? Por estar bajando tanto aquí de valiente Mira, ahí está, loco Es que menudo bicho, ¿eh? Me habéis dicho algunos que os gusta más el mosasaurus Que este, el antiguo mosasaurus No me jodas, tío El antiguo mosasaurus cuando no estaba este Pues sí, estaba bien Pero este, vamos, tiene un diseño, loco Mucho más guapo, ¿no? A mi parecer El de allí, quiero decir, ¿eh? Estaba poniendo la cámara así para verlo de lado Pero bueno, no sé Para gustos calores, supongo, ¿no? Como siempre Madre mía, ahí han destrozado algo, ¿eh? Los cronosaurus creo que han sido Ahí hay chicha Ahí hay chicha para parar un tren Lo que pasa es que claro Hay un cronosaurus vivo todavía, ¿no? ¿Y qué ha muerto? ¿Se han pegado los cronosaurus o...? ¿O qué ha pasado ahí, loco? Falta uno, desde luego Yo creo que se han matado los cronosaurus, ¿no? Ay, madre que va a venir ahora por mí Que no me vea Vamos a ver si cruzamos el charco este Mira, me estoy ahogando ya Vamos a subir a por aire también Estaría interesante Y cruzar todo este agua me molaría bastante La verdad, para llegar a la playita del otro lado Ya desde allí movernos, pues no sé A donde sea Mira, mira, mira el bicho Como le vemos por ahí a la izquierda Espero que no me vea ahora, ¿eh? Porque ahora vamos muy lentos ¿Qué es eso que hay ahí al lado? Está el bicho gigante ¿Y eso que es un dunclosteus de estos o qué? No tengo ni idea Sí, creo que sí Mira, que va, que va, que va Madre mía Madre mía, qué salvaje tú No era un dunclosteus Era uno de estos más grandes aún Madre de Dios Vamos, ya nos queda poco, loco, para cruzar Por aquí hay peces de espada Espero que no me vean como chicha para ellos Y ya, pues necesito calorcito, ¿eh? Necesito Uy, hostia, ¿qué ha sido eso, loco? No sé qué ha sido eso, ¿eh? ¿Eso en serio me ha venido a atacar? ¿O ha sido casualidad? Ha dado la sensación de que venía a atacarme, ¿eh? Pero bueno Ya estoy aquí casi en la playa Venga, amiguito Sal, que tú puedes, por favor He podido salir por ahí a la roca esa que quería Vamos aquí Sí, señor Madre mía Esto es vida Pues ya nos hemos calentado un poquito por aquí afuera Voy a ir para adentro otra vez Me gustaría, ya os digo Llegar a A la zona esta del coliseo Donde los tiburones, tigre y eso, ¿sabes? También me molaría Ahí, mira, mira Cómo mola cuando estamos a tope de calorcito Y vamos andando por aquí, por el fondo, loco Mola mucho, ¿eh? O sea, es que me gusta mucho la mecánica que le han metido a este A este bicho Está muy guay, tío Tanto lo de la sangre fría Como sus movimientos Lo único malo es la velocidad que tiene fuera del agua, tío Que es demasiado lento No hay quien se lo crea Voy a cobrarme unas estrellitas de estas por aquí Las que vaya encontrando Y mientras, pues, vamos tirando para allá, ¿no? Espero no encontrarme con algún tiburón ahora Uno de estos... Bueno, cualquier tiburón me podría reventar ahora mismo, yo creo ¿Qué es eso de ahí? ¿Es carne o es...? Es un histiosaurio, creo, ¿no? Vivo Ah, es un calamar Es un calamar vivo Vale, vale, tranquilo Voy a salir aquí a la piedra a coger calorcito Mira la tortuga Tortuga... No sé si podremos con la tortuga, ¿eh? Espérate, que no voy a poder subirme aquí a la roca Es que no me jodas, tío Una labartija de estas se tenía que subir por todos los lados Por aquí creo que voy a poder salir, ¿no? Me voy a comer la estrella esta ya que estamos Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Y por aquí tengo que poder salir Si no, ya me dirás tú Se nota mucho la estamina, ¿eh? O sea, ahí, ahí, ahí Uf, menos mal ¿Y por aquí a dónde voy? A todo esto ¿Eso qué es? Ah, es el otro lado de la playa, ¿no? Ah, sí, pues aquí es donde están los tiburones y toda la pesca Vaya tajo Pues ya estamos calentitos, loco Voy a salir por este lado Y a ver dónde nos encontramos Yo creo que, pues eso, ¿no? Donde están los tiburones blancos, los pejilagartos Todos estos bichos Mira el pulpito este, el calamar, para adentro El calamar debería de podérmelo comer bien, ¿no? Además que no es muy rápido el pobrecito Y ahora estamos nosotros todo calentitos O sea, que no se nos escapa, vamos Ni en sus mejores sueños, loco Así que para adentro Esto ya está tieso Eh Si voy a sacarle el agua mejor Ahí está Y nos lo comemos un poquito de chicha Tampoco viene mal, ¿sabes? Que uno se cansa de las estrellas Tanta estrella de tantas pojas de esas A ver, por favor, sal aquí Sal aquí, amigo ¡Ah! Qué rabia, tío Esto lo tienen que arreglar, macho No puedo creer que no pueda salir por aquí Ah, por aquí sí Entonces aquí en esta playa ¿Qué es lo que había interesante? Yo creo que todo peligros, ¿eh? En el momento no veo nada, pero Mira, por ahí está ya la La zona hasta de los tiburones Que puede ser bastante Bastante mortal Para esta criaturita que tenemos, ¿eh? Pero por aquí esto está muy vacío, ¿no? Una estrella, vamos a comérnosla Ahí hay otra de más Más abajo Para adentro Me gustaría quedarme a nivel 10 o por ahí Se me ha escapado eso Pero es que maniobra muy mal este bicho Maniobra muy mal Ahí, venga Para adentro, para adentro, para adentro Sí, señor Mira, ahí hay Pejilagartos de estos, ¿eh? Nos van a reventar Nos van a reventar Pero segurísimo Mira, aquí hay algún Pez amarillito de estos también Estaría interesante pillar alguno Ahí, ahí Métete a la boquita, ¿no? No te metes a la boquita Te reviento Es muy parecido a los que tenemos en el Mega Aquarium, ¿eh? Estos amarillos que pillamos nuevos Me recuerdan bastante Para adentro Otro calamar, loco Ven aquí La sepia esta se va a enterar No corra, no corra No eches Madre mía Me ha llenado la cara de tinta, loco No le voy a pillar, ¿no? Encima Ahora estoy Es que Para que veáis la diferencia, ¿eh? Que se nota muchísimo, tío Ahora estoy bastante frío Y no le pillo No le pillo No hay mal Uh, los pejilagartos están aquí No me gustaría que vinieran a verme A saludarme, ¿eh? Quedamos ahí, ¿eh? Vamos a salir, loco Pero Cuanto antes, loco Sal ya de aquí Sal del agua No vienen, no vienen, ¿no? Se han quedado por ahí Pero esos peces son peligrosos, ¿eh? Esos peces son muy peligrosos Vamos a coger un poquito de calorcito aquí en la orilla Y ahora sí se vamos otra vez para adentro, pero Los pejilagartos esos Cuidado, loco Nos van a reventar, ¿sabéis, no? Mira cómo asoma por ahí uno Mira el otro Qué desgraciados Están aquí al lado, tío Voy a asomarme un poquito solo, ¿eh? A ver dónde están No los veo Corre, amigo Ay, sí, están ahí, loco Quita, quita, quita Me van a reventar, ¿eh? Tengo que esquivarlos un poquito Vamos por la orilla Por aquí un poquito de lado Y si me vienen a atacar Que pueda salir rápido, ¿sabéis? Porque si no, estoy jodido Mira, míralos por ahí Corre, corre, amigo Qué guapo está el jodido lagarto este, tú Nos hemos conseguido escapar de ahí, parece, ¿eh? Me gusta Al menos de esos pejilagartos Por aquí hay más O sea, esta es su zona Hay más pejilagartos de esos Tiburones Los atunes Que igual si se ponen tontos También nos pueden dar para el pelo Hay bastantes peligros por aquí Y un tiburón blanco, pues Es lo de menos, ¿no? Mira, hay tiosaurios también Necesitamos subir un poquito más de nivel Si llegamos a nivel 10 Que ya por más del 10 no quiero subir A ver qué pasa, ¿sabes? Lo que pasa es que No sé si me pedirá comer A lo mejor me pide comer, ¿sabes? Y me obliga A subir más niveles Lo que digo Hosteando el servidor Se puede bloquear eso A ver si Mola Mola para hacer estas cosas Pero claro Faltan bichos Como este Todos los nuevos Un montón Me gustaría ahora salir un poquito A coger temperatura, ¿no? No sé si por aquí podré Tiene pinta de que sí, ¿no? Ahí encima de esa roquita O algo A ver Y por aquí Esto que es una cueva Esto no estaba antes, creo A ver Madre, ¿qué es esto? Esto no estaba antes Yo juraría, ¿eh? O sí O siempre ha estado Y no lo he visto nunca No tengo ni idea Pero fíjate Qué atajillo más bueno Bueno, voy a subirme aquí A coger calorcito Y bueno, a ver si nos sigue la suerte Y nos dejan Tranquilitos Por lo menos Que nos lo pongan interesante Pero que no nos maten, ¿no? Eso sería lo suyo Pero está complicado Luego algo interesante también De ver sería ¿Me baja la temperatura Más rápido En el El ártico En el polo Ahí donde está El cachalote, loco? Estaría guay Que sí, ¿no? Pero no sé yo Si eso lo tendrán programado La verdad Me cuesta de creer Pero sería Sería un puntazo Tal vez estaría bien Que aguantara más La temperatura, ¿sabes? Porque Me estoy cansando un poquito De estar saliendo aquí Cada Cada 100 metros, loco A ver, ¿sales por aquí O por dónde puedes salir, amigo? Necesito que salgas Básicamente Eso está guay, ¿no? Mola que Vamos, vamos, vamos ¿Cómo nos sales por ahí, tío? No hay quien se lo crea Está guay eso, ¿no? Que jueguen con ese Ese tema De la sangre fría y tal Que nos tengamos que calentar al sol Pero Joder, ¿no? Baja muy rápido, loco Necesito algún sitio ya Para subirme Estamos llegando al ártico, ¿eh? Sí, 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 sí Estamos llegando, loco Sigo sin poder subirme Por ningún lado Me cago en la vida Y aquí en el ártico No sé yo si vamos a poder Hacerlo, ¿sabes? Lo de subirnos Algún... No, no, es que no vamos a poder subirnos A un iceberg de eso Ni de Peter Si saltáramos un poco Pero es que no saltará A ver, por aquí No tiene pinta Estamos congeladitos Básicamente No tengo ningún sitio Para subirme Y no me mola Estoy volviendo un poquito Para atrás Porque sé que hay sitios Para subirte por aquí Pero Muy en el borde, ¿no? O sea, ahí enfrente Tiene que haber una montañita Creo Que no sé si podremos subir No, de todas maneras Pero Lo podremos intentar No vamos a poder subir Aquí a la roca esta Ni de coña, ¿eh? No tiene pinta Digo, a lo mejor Hay un sitio Está ahí más inclinadito O algo Como esta forma de jugar Pues es la primera vez Que la hacemos, ¿no? O sea Bueno, no la primera Porque fue En el vídeo anterior O con algún cangrejo Lo podíamos haber hecho Y tal, pero Como con... No nos obligan Y este Nos están obligando a subir Si queremos sacar El partido del bicho Al cien por cien Pues como que vemos O yo por lo menos Me está pasando Que veo el mapa O intento verlo de otra manera, ¿no? ¿Por dónde puedo salir Del maldito agua, loco? ¿Qué cangrejo de esto, gordo? Vamos a pillar a alguno A ver Vamos súper lentos ahora, tío Súper lentos No, no, no Mira, aquí voy a poder subir Parece, ¿no? Dime que esto Asoma un poquito Por arriba la roca Es que si bajo Hasta ahí abajo Y luego por lo que sé Me empiezo a quedar sin aire Para subir así tan lento Como vamos ahora Me da miedito, ¿sabes? Y yo creo que esta roca No asoma, ¿no? No sale a la superficie O sí Un poquito por ahí No lo sé Vamos a intentarlo Porque necesito el calor Uy, por ahí están los cronosauros Yo otra vez Que claro Por eso es la mejor zona Para este bicho Donde salimos, ¿no? Porque ahí en cualquier momento Podemos salir rápido A la superficie O sea, es que no hay bichos Ahí para comer Y mira, sí que parece Que la roca esta Sale un poquito Espero que me pueda subir Porque, macho Antes del sitio ese También parecía que nos podíamos Subir a esa roca Y no No hemos podido, loco No había quien se lo creyera Aquí sí, ¿no? Aquí sí Uf, menos mal Pues ya estaría, ¿no? Vamos a ir entonces Es que claro Por ahí por el ártico No vamos a poder subirnos Por ningún lado Eso es un problema Con este bicho Así que voy a intentar Ir para el sitio De donde venimos Loco A nuestro hogar Volvemos a nuestro hogar Nos hemos recorrido Todo el mapa Con la tontería, ¿eh? La que no he visto Es al megalodón Estaría guay A lo mejor Ir a hacerle una visitilla Cómo alimentan Los malditos bancos De peces estos, ¿eh? Cómo me gustan Fíjate, fíjate, fíjate Como los pillamos bien Uf Los comemos ahí Un montón seguidos Y no son pocos Los niveles que dan, ¿eh? Y este bicho bueno Porque no gana Tanta experiencia como otros Pero, uf Hay algunos Que comiéndote un banquito De estos Como me lo he comido Yo ahora mismo entero Subes muchísimo Y calla Que estábamos a nivel 6, creo, ¿eh? Estábamos ya casi al 8 Igual si me como esto de aquí Ahí está Nivel 8, loco Mira, ¿qué es eso, loco? Ah, es un angler, ¿no? Pero está muerto O está vivo Porque el muy desgraciado Está muerto Bien, bien, bien Pues me lo como Para mí Bien, bien, bien Por aquí hay bastantes anglers En su zona, ¿no? Lo que pasa es que Me dan miedo Porque muchas veces No los ves, tío Sabéis que cuando se quedan parados Se hacen invisibles Y se ve una lucecita de nada A mí me ha pasado ya Que me han rodeado alguna vez, tío Y se pasa mal Voy a intentar llegar a mi zona Sin que me vea los cronosauros Porque por aquí tendrían que estar, ¿no? Y así puedo Si soy capaz de llegar ahí Y ver a algún familiar A mi tío El lagarto Juancho O algo Mira, ahí está Mi tío, loco Vamos con un poquito de aire Buah Y aquí al lado está El cronosaurus, loco Espero que no le dé por venir A saludar No, parece que no, ¿no? ¡Hombre! No le podré morder, ¿no? Somos de la misma especie No podemos, ¿no? Uy, que me cargo a los peces esos Vamos a comer aquí un poquito A ver si llegamos ya a nivel 10, tío Que es mi objetivo Y me está costando la vida, ¿eh? Me he dado toda la vuelta al mapa Y todavía no lo somos Mira, con estos dos peces Uf Quedan otros dos a lo mejor, ¿no? Pero ya estamos casi, casi A nivel 10, loco Así que me he dado cuenta Que del nivel 1 a nivel 10 ¿Con cuánta vida hemos empezado? ¿Con 98 o así? O sea, no hemos subido mucho, la verdad No hemos subido mucho Y en cuanto a tamaño A ver, voy a acercarme aquí a mi tío Pero tampoco parece que seamos Muchos más grandes Voy a alejar la cámara un poco O bueno, sí, ¿no? Un poquito más grandes sí que somos Se ha quedado ahí un poco enano Guay, 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 guay ¿Veis? Pero es lo que os digo O sea, muchas veces mola más Esto Porque te mantiene entretenido, ¿no? Que simplemente ir a crecer Porque Ya va un momento Que ya eres grande Vamos ahí para adentro Y tú Ven aquí, ven aquí Y ya con quedarte Quieto en cualquier sitio Pues ya te tragas cualquier cosa Y se vuelve aburrido Sí, luego mola ver el bichadito enorme Pero se vuelve aburrido A ver si salgo aquí a la roca Porque madre mía Estoy congelado Para adentro otra vez, loco A ver si pillo ahora algún pez De estos amarillitos No he probado a hacerlo Del mod este otra vez A ver si podemos desbloquear Otra vez por los peces Me imagino que se puede No lo sé No lo tengo muy claro No lo he intentado Ya os digo Pero igual lo pruebo, ¿no? Para ver si volvemos a Poder tener al cachalote Y esas cosas No sé si incluso a lo mejor Al mosasaurus lo podríamos tener así Que no esté quitado del juego Completamente Sino oculto o algo Ni idea Eh, mira el ecteosaurio ese Ven aquí, amigo Ven aquí, amigo ¿Qué pasa? Uy, 11 solo, ¿eh? Solo le quito 11 No me gusta eso Pensaba que le quitaríamos Un poquito más No, no, pero no nos da Uf Uf 20 él, ¿no? No Uf, menos mal, loco Menos mal El ecteosaurio de la nariz Que casi me revienta Me cago en su vida Mira, que los cachos de carne Sí que me los puedo sacar aquí ¿Sabes? Eh, eh Que me lo quitan Que me lo quitan Para mí Esto es mío, desgraciados No sé si me he tragado Un pez de esos enteros No lo tengo Claro, ¿eh? A ver No parece, ¿no? No parece, ¿no? Vale, esto sí que me lo como Que me lo he dejado aquí Al solecito, loco Qué bien Esto sí va a ser una buena comida Para mí Ahí, reculando Ahí, vamos Ahí está Ole Nivel 10, ¿eh? Ya Casi 11, loco Sin darme cuenta Solo me he comido este cachito Bueno, y lo de abajo, ¿no? En lo... Ni me he fijado Cuando hemos subido Pero bueno Casi, casi nos pasamos Pero no quiero pasarme, loco Vamos a dar una vueltecilla ahora Una buena Por los fondos marinos Está claro que como mejor se mueve el bicho Es por el fondo Está clarísimo Se mueve más rápido que nadando Que cualquier cosa O sea, es la clave Va a ser, claro Llega un momento por aquí Que el fondo está muy fondo, ¿no? Mira el cronosaurus ese Que hace ahí, macho Maldito desgraciado ¿Y eso que hay ahí qué es? Ah, un cangrejo El cronosaurus se va a girar Y me va a ver Y me va a ver el desgraciado A ver, por favor Que se quede por allí Está por allí, bien Vamos a dejar un poco la cámara La tengo demasiado cerca Mira, y estos cangrejos Al final, macho Los he visto varias veces He dicho Voy a ver si puedo matar a alguno No sé qué Pero al final Luego siempre se me han escapado Espérate Uf Digo, me mete ahora una hostia del kilo Lo estamos haciendo nosotros Muy poco también, ¿eh? ¡Eh! Que no le daba, ¿eh? Se me metía ahí como en el cuerpo, loco A dormir, hombre, ya Y lo dejamos ahí Porque no nos lo vamos a comer Eh, quieto Por aquí, por aquí Por aquí es por donde vamos bien Lo que pasa es que, claro Ya estamos bastante fríos Ya no vamos tan rápido Es que se nota muchísimo, ¿eh? La diferencia es brutal Y el megalodón tiene que estar por aquí O sea, me voy yo muy confiado Igual nos aparece de la nada Y nos mete un sustito muy rico ¿Es eso de allí? No Ja, ja, ja Ya lo voy a empezar a ver por todas partes Mírale, por ahí está El megalodón Nos va a reventar Mírale, mírale Madre mía Es que es enorme, ¿eh? Es enorme Vámonos, vámonos Vámonos Creo que además ahora tenían más rangos ¿Sabes? O sea, que te viendes de más lejos Paso, paso De que se gire Por lo que sea me vea ¿Sabes? Y venga por nosotros a muerte Mejor no Vamos Dime que sales Dime que sales No sale No sale, tío Joé Que rabia me da esto, ¿eh? ¿Cómo no vas a salir por aquí? Maldita lagartija Mira Si tienes ahí El sitio para salir Perfecto, tío De verdad Pues nada Que no sale Me voy a tener que acercar hasta la playa Bueno, estaba ahí cerca, ¿no? Pero joé Mira, por ahí veo a nuestro amigo El larguirucho, ¿eh? ¿Qué largo es el desgraciado? Ah, cercanos A ver Ya estamos por acabar, ¿eh? Estoy buscando un poco la muerte O forzando un poco las Las cosas, loco A ver si lo podemos ver un poquito más de cerca Al megalodon Sí que no me lo quiero acercar Este es que está muy, muy guapo, tío Yo de verdad os lo digo No sé a los que os gusta más el posasaurus viejo que este No entiendo yo eso, ¿eh? O sea, fíjate que guapo está este, tío Ay, mi madre Por favor Tampoco nos vamos a quedar aquí Bueno, ya hay un tiburón blanco Porque sí, ¿sabes? Ay, no Que no, tío No Si me mata que me mate el bicho este Pero no el tiburón blanco, tío No me jodas ¿Me ataca o no me ataca? Igual no me ataca, ¿eh? Porque vamos Estando aquí tan cerca Que no haya venido a por mí todavía Me sorprende bastante Acercarnos un poquito Sí, sí Está viniendo, está viniendo Está viniendo, está viniendo Uf Qué sustito ¿Qué hace? ¿Qué hace? Viene a por mí, ¿eh? Sí, me... No me ha atacado ahí No sé ¿Qué ha pasado, tío? O sea Al principio no me ha atacado Porque es tonto o algo A lo mejor es que es tonto Puede ser Pero fíjate que guapo está esto Pero fíjate que guapo está esto, loco ¿Cómo me vais a decir que os mola más el... El Mosasaurus viejo, tío? No me jodas Flipa con el bicho este, ¿sabes? Está guapísimo, tío Guapísimo Pero bueno, chavales Pues poquito más, ¿no? Si os ha molado Fizzacruz Mola el vídeo O sea, pues darle un buen like, ¿no? Suscribiros si no lo estáis Y hasta luego